Pues mi alma hoy se dio y me has llamado por mi nombre Me has dicho que no te amas, pues de mis días tú eres escritor Y si no me siento capaz, solo es cosa de confiar Y dejarte actuar, tú me vas a reparar Pues mis planes traicioné, alcanzarme por los tuyos Y buscando mi camino, no tragué en los mares de tu amor Eres mi única verdad, mi vida quiero entregar Y te puedo escuchar, preguntas dónde estás Caribú, caribú, sean bienvenidos a la edición especial En nuestra 37ª jornada intensa por las vocaciones En esta ocasión nos encontramos en un majestuoso templo Que es un templo que aquí, en nuestro querido decanato fresnillo Pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de la Purificación Quizá tú entraste hace mucho tiempo cuando te invitaron a unos 15 años A una boda y se te hace un templo bonito Pero en este programa y en atención a ese llamado, a esa vocación Que no es lo mismo que una profesión Nos encontramos aquí, porque hemos preparado este programa Con mucho cariño y esmero Queremos que hoy descubras cuál es ese llamado Si has tenido tiempo de indagar y adentrarte en el camino de las Sagradas Escrituras En la segunda carta a Timoteo Hay una parte muy especial En donde nos hace la invitación En ese gran llamado A la vocación santa Y es así como tú dirás ¿Y quiénes acompañan hoy en Sembradores de Fe? Pues bueno, te presento a cada uno de ellos Para que de viva voz Sepas identificar a nuestros sacerdotes Y a nuestro seminarista Que son nuestros invitados de hoy Soy el padre Carlos Eduardo Bañuelos Gracias padre Soy el padre Rubén Antulín González De la parroquia de los Santos Pedro y Pablo Gracias padre Yo soy Miguel Salcedo Pues ya los viste En el transcurso del programa de hoy En este jueves tan especial Que siempre te damos un espacio aquí en Canal 15 Pues tendrás la oportunidad de escuchar Porque, déjame te digo algo muy importante La vocación es hoy Escucha Discierne Vive Quédate con nosotros Hoy es un programa muy importante y especial para ti Nos encontramos aquí En este majestuoso templo de la Sagrada Familia Donde el Señor nos da la gracia de encontrarnos con grandes seminaristas Que están en búsqueda de esa vocación Tú en muchas situaciones has escuchado que todo mundo se pelea por hablar de la profesión Pero yo te pregunto a ti ¿Sabes cuál es tu verdadera vocación? Pues bueno, la iglesia está convocando a la 37ª jornada intensa de orar por las vocaciones Y en esta ocasión estoy aquí con Miguelito con mucha alegría Él está ahorita pues cursando el curso El curso introductorio Ahí en nuestro seminario conciliar de la Purísima Y es de Jerez Zacatecas Y hoy nos va a platicar ¿Por qué no es como en otros años que con antelación se hablaba? De la semana vocacional Si te fijas Hoy por redes sociales Está publicándose Y está ahora sí que dándose a conocer Este póster que nuestra diócesis de Zacatecas Ha publicado para que nosotros conozcamos En donde al inicio del programa Tú escuchaste el lema para esta 37ª Ahora sí que jornada Pero pues ya no quiero hablar tanto Porque tú sabes que soy de pocas palabras Y deseo que eso nos lo explique Miguelito Así es, bueno pues es un gusto estar con ustedes Es un gusto estar contigo Carlita Platicarles que esta jornada intensa de oración por la iglesia Las vocaciones Tienen la finalidad de contemplar Las diferentes vocaciones específicas Que la iglesia nos propone para alcanzar la santidad De manera que el tiempo que se establece este año en la diócesis No es únicamente de una semana Sino de todo un mes Iniciamos el domingo 15 de abril Y terminaremos primeramente Dios El día 13 de mayo Con la fiesta de Nuestra Señora de Fátima ¿Cómo vamos a vivir esta jornada intensa de oración por las vocaciones? Dividimos la jornada en cuatro momentos Que tienen que ver con cada semana del mes De manera que esta primera semana Los invitamos a todos ustedes A pedir por las vocaciones sacerdotales La segunda semana de la jornada Pediremos por las vocaciones a la vida religiosa y o consagrada La tercera semana Pediremos por las vocaciones al matrimonio O los estados de vida laical Terminando con una semana muy especial En la cual En comunión con la diócesis Y la ruta 2020 Que nos propone Don Sigifredo Vamos a pedir por los agentes nuevos En una iglesia renovada Así vamos a vivir esta jornada Que dura un mes Intensificando la oración Recordándoles Que siempre hay que orar Pero especialmente Este mes hay que intensificar Excelente Miguelito Pues si ustedes ya lo vieron Y lo escucharon De parte de Viva Voz de Miguelito Pues efectivamente Esta es una jornada Todo se está innovando La iglesia siempre está en constante movimiento Es una iglesia dinámica Constante Alegre Y que busca ser partícipes A todos nuestros carismas Fíjense que interesante Hablar primero Oremos por nuestros sacerdotes Orar por quien Por Miguelito Orar Él está en ese camino En esa búsqueda Él es un gambusino en la fe También Hay muchos de nuestros sacerdotes Que se nos olvidan ¿Te acuerdas Quien te bautizó? Pues tal vez no Porque estabas muy pequeño Pero ya ora por ese sacerdote ¿Quién va a estar asistiendonos el día? De nuestra muerte Hay que orar por nuestros sacerdotes Ellos también se cansan Y ellos también Necesitan de nuestra oración La segunda semana Tú la dijiste Miguelito Por todas las vocaciones A la vida consagrada Todas nuestras religiosas En el póster O en la imagen conmemorativa Para esta jornada Viene una de nuestras religiosas Ella Yo la conocí en jornadas Y bueno Pues es muy bonito Ver esos carismas Y como nacen las vocaciones Yo me acuerdo mucho Y te voy a platicar Porque se me hace chusco En una ocasión Un sacerdote Pues así agraciado como tú Le preguntan las muchachas Oiga padre Es que está bien guapo ¿Por qué se hizo sacerdote? Y luego les dice el padre Pues ustedes ¿Qué piensan? ¿Que nomás los más federicos O Federica Se van de religiosas O sacerdotes? Pues si a Dios También le gusta lo bueno Y nunca se me olvida Porque eso fue hace muchos años Y digo Es cierto Dios no te elige Por una imagen Por ciertas características Que debas de cumplir Sino te elige Porque es tu llamado Es tu vocación Entonces Para este domingo Del buen pastor ¿Algún mensaje Que quieras Regalar a toda nuestra teleaudiencia? Porque ahora sí Que el mensaje Del domingo Es muy importante Para nosotros Miguelito Así es Este domingo Del buen pastor Es el domingo Del seminario Y los invitamos A la novena Colecta anual En beneficio Del seminario De Zacatecas De manera Que a través De esta colecta Todos nos Nos volvemos Cooperadores De la formación De los futuros sacerdotes Tú bien decías Hace un momento El sacerdote Va a estar A lo largo De toda nuestra vida Desde el bautismo Hasta el día Que pasemos De este mundo Por eso es importante Cooperar Para su formación Queremos sacerdotes Bien preparados Y queremos Sacerdotes santos En la diócesis La formación No es de un día Para otro Dura muchos años Y imagínate E imagínate E imagínate nada más Los gastos Y todo lo que se lleva Son nueve a diez años De formación Aproximadamente Por eso Este domingo Tenemos la novena Colecta anual Para que ustedes Puedan cooperar Y apoyarnos Y apoyarnos Bueno Esta es la primera Parte de nuestro Programa De sembradores De fe Una jornada Especial Oremos Recemos el rosario Y pidámosle A nuestra madre María Y a nuestro señor Jesús Y a los santos Que intercedan Para que haya Muchas vocaciones Sacerdotales De la vida Consagrada Matrimonios santos Y por qué no Gente que se dedique Con vocación A la soltería Continuamos aquí En sembradores De fe Ya regresamos aquí A sembradores De fe Y déjame Te platico Que el lema Tan bonito Que se ha elegido Para formar Parte de esta Jornada intensa De oración Por las vocaciones Tiene tres Puntos O pilares Motrices Que son fundamentales Para poder Comprender A qué va Encaminada Esta oración En el aspecto Vocacional Y ellos son Escuchar ¿Cuál es el otro? Discernir Y vivir Pero en este momento El Padre Carlitos Nos va a hablar Del primero De ellos ¿Por qué es Importante Escuchar? Así que te pido Que comprendas Y pongas El oído Muy abierto Así como Los de las caricaturas En donde los oídos Son más grandes Que la masa Encefálica Y todo el cráneo Porque quiero Que quede Muy claro Qué es ese Significado Para cada uno De nosotros Gracias Bueno El Papa Francisco En su mensaje Para esta Jornada mundial De oración Por las vocaciones En efecto Toca estos Tres verbos Escuchar Es básico Porque Necesitamos Saber escuchar La voz De Dios Y no dejarnos Llevar Por las demás Voces Que el mundo Nos presenta Es muy fácil Escuchar a los señores Del aire En la televisión En la radio Pero Tenemos que Acusar El sentido El oído Para escuchar Mejor La voz De Dios Y no me refiero A los oídos Corporales Sino más bien Al oído Del espíritu De lo interior Porque ahí es donde Se descubre Que es lo que Dios Quiere de mi Para que me llama Por eso es necesario Saber escuchar Entre todas las voces Que nos presenta el mundo Como ya decía A través de Internet A través de la música De la televisión De los amigos De los videojuegos De la sociedad de consumo De todo eso Entre todo eso Tenemos que saber Escuchar la verdadera voz Esa voz Esa voz que viene De Dios Y entonces Escuchándola Agusando Como ya dije El sentido Para oír Podremos Interiorizar Esa llamada Que Dios nos hace Para poder Seguir el camino Que nos está pidiendo Por eso es necesario Escuchar Y el Papa Toca este verbo Para no dejarnos Engañar Por falsas voces Que se nos puedan presentar El mismo Jesús Tuvo que saber Escuchar Tuvo que escuchar En el silencio En la sinagoga La palabra de Dios Meditándola Interiorizándola Para así poder realizar La misión Para la que Dios Le había enviado A nosotros Así es Ya escuchaste Por qué es importante Esa primera parte Existente En el lema Para esta Trigésima Séptima jornada Intensa De oración Por las vocaciones Te recuerdo Aunado A este gran sentido Que es el sentido De la escucha Es también El sentido Que nos da equilibrio No solamente De manera corporal Sino como el Padre Lo dijo De manera interna De manera espiritual Ese ha sido El primero Enseguida Vamos a conocer El segundo Significado De este Gran lema Levanto Mis manos Cierro Cierro Mis ojos Para proclamar Tu nombre Dios de poder Levanto Levanto Mis manos Levanto Cierro Mis ojos Cierro Mis ojos Cierro Digno Digno de alabar Señor Gloria Y majestad Sean a ti Sean a ti Rey de la creación Por siempre Por siempre Amén Amén Digno de alabar Señor Gloria y majestad San a ti San a ti Rey de la creación Rey de la creación Dios Para proclamar Para proclamar San a ti San a ti Rey de la creación Por siempre Amén Amén Digno de alabar Señor Señor Gloria y majestad San a ti Rey de la creación Por siempre Amén Rey de la creación Por siempre Amén Amén Continuamos aquí en Sembradores de Fe y pasamos a la segunda parte fundamental de lema para esta jornada vocacional y ella se encuentra con un verbo que tal vez no hemos escuchado mucho o igual en ocasiones se nos dificulta hasta su pronunciación y me refiero a discernir. El padre Rubén Antolín nos va a hablar a qué va encaminado ese discernimiento, qué significa de manera profunda, abstracta y también real para poder comprender este gran lema. Así que, padre, micrófonos y cámaras todas suyas para que nuestra querida teleaudiencia tan consentida de sembradores de fe, pues esté atento a su mensaje. Bueno, hablar del término discernir o hablar de discernir, tenemos que regresarnos poquito a la escucha, puesto que el discernimiento es un proceso, un proceso del espíritu, un proceso del espíritu que escucha, un proceso del espíritu que se deja guiar por la acción de Dios. Entonces, por eso el discernimiento y la escucha interior van muy de la mano. Entonces, si pusimos atención al verbo anterior que era escuchar, pues ahora nos tiene que quedar un poquito más claro lo que es el discernimiento. El discernimiento, pues como ya lo decía, es escuchar al espíritu, es escuchar la voz de Dios que nos habla en nuestro interior y es, pudiéramos así decirlo como el pensar bien, como el poner los pies en la tierra, como el hacer lo que Dios nos pide y cumplir su voluntad, puesto que el discernimiento también va muy unido al profetismo, pues los profetas escuchaban la voz de Dios a través de su espíritu y cumplían la voluntad del Señor, hacían lo que el Señor les pedía. ¿Por qué? Porque tenían un muy buen discernimiento. ¿Tú piensas que los jóvenes de ahora tienen un discernimiento así como muy bien? No, padre, fíjese que yo considero que en estos días es muy difícil, porque estamos bombardeados de muchas voces, pero principalmente los jóvenes que sean ahora sí de las nuevas generaciones, ellos se han dado cuenta de que es muy difícil elegir realmente porque hay varios dioses alrededor de, ahora sí que vivimos en unos tiempos tan difíciles en donde todas las voces hablan fuerte y hablan confuso, entonces es difícil discernir. Es difícil el discernimiento, puesto que no tenemos silencio interior, imaginemos pues a los profetas, imaginemos pues a los patriarcas. Viendo la Sagrada Escritura y regresando al tema del llamado y del discernimiento, vemos pues que el primer llamado que Dios hace en la Sagrada Escritura es el llamado a Abraham, como Dios llama a Abraham y lo elige y Abraham tiene que hacer un discernimiento, no creo que Abraham en un primer momento, ay Dios me habla, es la voz de Dios. No, tiene que entrar en su interior, tiene que saber distinguir que es verdaderamente Dios el que le habla y entonces en un tiempo como en el que nosotros vivimos y nos desenvolvemos tan lleno de ruidos, tan lleno de tantas cosas, tan lleno de tantas distracciones, de tantos apegos, pues es difícil escuchar la voz de Dios, por eso la importancia del discernimiento para la buena toma de decisiones. Ya San Ignacio de Loyola lo retoma en sus ejercicios espirituales, el discernimiento de espíritus, saber distinguir el buen espíritu del mal espíritu y pues en un mundo como en el que nosotros vivimos, pues ¿qué habrá más? ¿buen espíritu o mal espíritu? Pues eso hay que discernirlo Carla, no nada más hay que responderlo así nada más porque sí. Entonces por eso la importancia del discernimiento, saber escuchar desde el interior, saber escuchar desde el espíritu, saber distinguir lo que Dios quiere de nuestras vidas, es muy importante y hay que tenerlo en cuenta, en este proceso del llamado, en este proceso de la vocación es vital el discernimiento. Así es y aunado a lo que el Padre ya mencionó, recordemos que el discernir viene también en esa elección, en ese decidir porque es hacia donde nos vamos a dirigir, acompañado siempre de la libertad, Dios a nada nos obliga, al Padre no lo obligaron a ser sacerdote, a muchos no los obligaron a casarse o a elegir esa vocación, una vocación siempre va llena de ese discernimiento y por ende va llena de ese camino de libertad. Este es el segundo camino, el segundo verbo que hemos comprendido en esta tarde de Sembradores de Fe, recuérdalo, el primero fue escuchar, el segundo discernir y enseguida vamos a pasar al tercero que es vivir. Te lo dije y te lo dije bien, ahora vamos con el tercer verbo tan especial, el vive, el vivir, una palabra que escuchamos en canciones, en revistas y que vemos hasta en la sopa de letras. Pues hoy Miguelito nos va a recordar porque es importante escuchar que ya lo vimos en un inicio, así como discernir de lo que nos habló el Padre Rubén Antolín y ahora cerrará con broche de oro para recordarnos por qué es el lema de vivir. Lo que el Papa nos presenta en su mensaje para la jornada mundial de oración por las vocaciones es todo un proceso. Empezamos por aprender a escuchar, es necesario discernir, pero no basta estancarnos ahí. Necesitamos vivir nuestra vocación. ¿Por qué? Porque como también lo marca en su mensaje, la vocación es hoy. Es decir, Dios no nos llama mañana, Dios no nos llama antes de la muerte. Dios nos llama todos los días y Dios nos llama hoy. Dios te llama hoy a ti y Dios me llama hoy a mí. De modo que la respuesta es todos los días y es en cada momento de nuestra vida. De la misma manera como Dios nos llama por medio de su amor, estamos nosotros responsabilizados o de alguna manera comprometidos a responderle generosamente desde cada una de las vocaciones específicas de las que platicábamos al inicio. La vocación a la vida sacerdotal, la vocación al matrimonio, la vocación a la vida consagrada o en los diversos estados de vida laical. La vocación es hoy y se debe de vivir con alegría. Porque si no vivimos nuestra vocación, entonces no experimentaremos la plenitud que solamente Dios nos puede dar. Cuando uno es capaz de responderle que sí a Dios, a ejemplo de Santa María, entonces nos percatamos que en Dios está la felicidad, en Dios está la plenitud. La vocación es hoy. Hoy Dios nos llama, hoy es el momento de decirle que sí. Excelente Miguelito, la verdad me recordaste que en redes sociales en días pasados ha habido varias publicaciones del Papa Francisco en donde dice que él quiere ver sacerdotes alegres, quiere ver esposos alegres y por qué no, quiere ver a los seminaristas así como tú, pues contentos porque efectivamente, ¿qué hace falta en estos días? La cara o el rostro de la alegría. ¿Qué vemos por la calle? Caras largas, caras molestas, enfadadas, llenas de una rutina, que bien lo dice el Padre Ignacio Larañaga, el peor y gran destructor de nuestras relaciones sociales y de nuestro día es la rutina, la monotonía. El, ah, pues me levanto y ya sé que es a la misma hora, hago lo mismo, desayuno, ay pues lo mismo, lo mismo es igual a aburrimiento y pérdida del sentido de vida. Así que nosotros te invitamos a que recuerdes este gran lema y que no se te olvide el tercer verbo o acción, ¿qué es? Vive. Vive. Ahora, estando en este hermoso lugar, en este gran templo, pues me encuentro acompañada de Richie, él es un seminarista, uno de nuestros seminaristas y futuros sacerdotes de aquí de la diócesis de Zacatecas y fíjate que hablando de toda esta entronización que ha habido en el programa relativo a estas cuestiones de esta jornada intensa de orar por las vocaciones, pues en esta ocasión Richie nos va a hablar, se va a presentar primero que nada para que tú, querido televidente, lo conozcas, lo ubiques, sepas en qué grado va, de dónde es y unido a ello, pues se va a referir a ese mensaje que tiene el Papa Francisco, nuestro jerarca, nuestro sumo pontífice, para, en atención a esta jornada vocacional, entender por qué va todo este mensaje, todo este lema y que comprendamos todos claramente, pues porque es importante dar este tiempo a hacer, ahora sí que la publicación y la oración por las vocaciones. Sí, bueno, pues en primer lugar, mi nombre es Ricardo Herrera, como ya habían dicho, soy seminarista de nuestro seminario de Cesano de Zacatecas, curso del segundo año de la etapa de teología, la última etapa, digamos que me faltarían o me restarían dos años más en la formación inicial y ya, pues después vendría ya, si Dios quiere, y el señor obispo también, la ordenación diaconal. Soy originario del municipio de Fresnillo, de una comunidad que se llama Río Florido, y bueno, pues en esta ocasión nos ha tocado, por gracia de Dios, estar compartiendo la fe en esta jornada intensa de oración por las vocaciones en el municipio de Fresnillo, aquí con mis paisanos. Y bueno, pues ahora para compartir un poquito sobre el mensaje del Papa Francisco para esta 55ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, me gustaría recordar que en primer lugar, el Papa Francisco en su mensaje, toma como referencia que ya próximamente en el mes de octubre, estamos en nuestra Iglesia Universal por celebrar la 15ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Para esta Asamblea, el tema es los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Y bueno, en su introducción al mensaje, el Papa Francisco nos recuerda como todos los seres humanos, todas las personas, somos fruto del amor de Dios. Nuestra existencia tiene un propósito, y el propósito de nuestro caminar, nuestro existir en este mundo, pues es el realizarnos plenamente como personas, el ser realmente felices, el encontrar la alegría verdadera, como él ha insistido siempre en todo su pontificado, la alegría. Y el Papa Francisco nos recuerda pues que la alegría verdadera a la que aspira el hombre, se encuentra precisamente en el saberse amado por Dios, en el saberse llamado, en el saber que tiene un propósito en este mundo, que no está aquí por azar, que no está aquí simplemente por, dirían en mi rancho, por pura chiripada, sino que su propósito es hacer un mundo mejor, es alcanzar esa felicidad plena y se alcanza precisamente en el servicio, en la entrega, en el darse a los demás. Y bueno, el Papa Francisco, como toda la iglesia siempre lo ha hecho, pues se encuentra el modelo en Cristo. Cristo que es el modelo, Cristo que es el primero, Cristo que es el que nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida cristiana. Y en su mensaje el Papa recuerda aquel episodio en el que Jesús va a la sinagoga de Nazaret y entonces al leer el texto del profeta Isaías, en primer lugar, escucha la voz de Dios, la voz de su Padre que le habla con amor. Luego disierne, interioriza ese mensaje y descubre lo que Dios en ese momento concreto de su vida le está pidiendo a Jesús y finalmente lo decide realizar, lo abraza con amor y bueno pues ya luego veremos en todo el desarrollo del Evangelio cómo Jesús se entrega plenamente en ese servicio, en esa donación total a los demás. Bien pues, partiendo de ese modelo que es Jesús, el Papa Francisco en todo su mensaje nos va a hablar de tres verbos indispensables, escuchar la palabra de Dios, discernir lo que en particular esa palabra me dice a mí y finalmente vivir eso que Dios me pide con alegría, porque precisamente ahí encontraré mi realización plena como ser humano, como cristiano, como hijo de Dios. Muchas gracias Richi, pues ya escucharon de manera muy acertada y digerida cómo Richi nos platica este gran mensaje y sobre todo cómo a lo largo de este mes, de esta jornada intensa de oración por las vocaciones, se va a estar dándole mucho hincapié para escuchar, discernir y vivir, porque efectivamente el primer llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros es pues la misma vida, la vida a la felicidad y con ello también el llamado a la vocación de la santidad. Ya más adelante les daré unos tips relativos a cómo aprender a descubrir ese llamado, esa vocación a la que el Señor nos llama. Muchas gracias Richi. Claro que sí, gracias a ustedes y bueno aquí estamos, seguirlos invitando pues a participar con mucha alegría en esta jornada intensa de oración por las vocaciones. Muchas gracias. Gracias, vamos a un video musical y continuamos aquí en Sembradores de Fe. Una, dos, tres. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida. Enamora mis ojos al contemplar su paz. Él recubrió de estrellas, mi manto de doncella, y fulgura en mi dedo, su anillo nupcial. Yo soy la prometida, del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre, escogió aquí en la tierra. Su padre es el Dios vivo, que no tiene final. Cuando tocan mis labios, su cuerpo eucaristía, mi corazón transforma de pureza y castidad. Y el beso de su boca, que de amor me consume, me da el dulce tesoro de la virginidad. Cristo es mi enamorado, es mi amante y mi amado, mi frente la ha marcado con su sallo de amor. Y yo estoy consagrada, a mi Cristo adorado, que ningún otro amante se me acerque jamás. De su sangre preciosa, me siento empurpurada, y siento ya en mi alma, su amor de eternidad. A nada tengo miedo, pues su paz me ha inundado, y el fuego de su amor, nunca se apagará. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Mi amado es para mí, y yo soy para mi amado. Y ahora, pasamos a una sección muy importante que hemos preparado para ti. Y me refiero a la sección de aclarar esas dudas acerca de la vocación. Bueno, quizá tú te has preguntado tantas cosas a lo largo de tu vida. Y déjame te digo, que la vocación es un llamado que no es sencillo. Y que quizá en algún momento de tu vida han surgido dudas, y dices, ¿y esto es normal? ¿Nada más a mí me pasa? Pues déjame te digo, que a todos nos ha pasado en el camino de nuestra vida. Todos hemos dudado. Pero, si tú quieres esclarecer ese camino, ese pantano de dudas, pues yo te diría, que busques un acompañamiento espiritual. Un sacerdote, o una religiosa, o un laico, o laica consagrado, que pueda darte esa guía, para decirte, si vas por el camino idóneo o correcto, o si de reversa. ¿Por qué? Porque es necesario elegir realmente, qué es lo que el Señor te está pidiendo. También, déjame te digo algo. Cuando ya tengas ese acompañamiento, es necesario poner manos a la obra. Ahora, ¿a qué me refiero con ello? La oración va a ser fundamental para hacer ese lazo, ese cara a cara con el Señor, y aprender a descubrir poco a poco, qué es lo que te pide. Bueno, después de ello, te voy a decir que no corras, no te apresures. Si dices, creo que el Señor ya me mandó una prueba, llegó la persona que esperaba, y creo que con él me voy a casar. Decidido, y como algunos lo mencionan erróneamente, decretado. Es el amor de mi vida, y por lo tanto, con él quiero compartir toda mi existencia. No te apresures, bien lo decía San Ignacio de Loyola. Cuando haya confusión o desolación en tu vida, no hagas mudanzas. Hay que pensar recto, o como algunos lo dicen, hay que pensar en frío y con la cabeza. No todo debe de ser con el corazón. En ocasiones, dejamos que nuestras emociones fluyan, y dejamos de lado el raciocinio, y no encadenamos o concatenamos la razón y nuestro pensamiento. Hablamos sin pensar. No conectamos la lengua a nuestro cerebro. Y es ahí cuando vienen errores garrafales en nuestra existencia, y nuestro llamado no es el correcto. ¿Qué más te puedo decir como otro tip? Bueno, después de hacer un alto, de buscar un discernimiento, no te quedes con la idea de lo que piense tu familia, de hacer las complacencias de algún ser querido. Recuerda que es importante la decisión que es tuya, personal, voluntaria, sin coacción, sin que te force. Eso es fundamental para que se pueda llevar a cabo un buen llamado o discernimiento. ¿Qué más te puedo decir al respecto? Déjalo abstracto y los miedos a un lado. ¿Miedos? Miedos los tenemos todos, como cuando somos niños y estamos aprendiendo a caminar, y apenas estamos dando los primeros pasos, y necesitamos la mano de mamá, porque nos vamos a caer. Los miedos llegan también en la vocación. Los que son obvios y van a tomar el gran paso a casarse y a contraer matrimonio, saben que no es nada fácil. Quien ha tomado el camino para ser sacerdote, sabe que viene un camino de espinas. La religiosa, que ha tomado la determinación de entregarle su corazón al Señor, y por gracia de Dios, ahora va a ser la esposa de Cristo, sabe que su camino es difícil. La persona que ha tomado la idea y determinación de ser soltera o soltero, sabe que será atacada, que será criticada, y que le dirán, se quedó para vestir santos, y no borrachos, como coloquialmente lo escuchamos. Y déjame te digo, que ninguna de estas vocaciones es errónea, cuando tú la decides con el corazón, cuando tú escuchaste el llamado del Señor, cuando tú discerniste y lo viviste. ¿Por qué? Porque esos tips son fundamentales. Yo te digo, en esta tarde de Sembradores de Fe, que no pierdas la paz, que te encomiendes a las manos de Mami María, que le digas ese fiat, hágase en mí, Señor, según tu palabra. Y que no pienses que lo que has hecho es equivocado, es el camino que no estabas esperando. Escucha tu corazón, escucha la voz del Señor. No todo es fácil en la vida, pero de la vocación que tú elijas, va a ser el grado de plenitud que tengas en esta vida terrena. Todos tenemos una misión, sin vocación no hay misión. Recuerda las palabras del Papa Benedicto XVI, que dicen que tú, sí, tú, que me estás viendo ahí en pantalla, tal vez me veas en la repetición, o me estés viendo ahorita en vivo, tú, hermosura, chulada de la creación, no eres una casualidad. Grábatelo bien, y grábatelo en tu corazón. Eres un pensamiento de Dios, y estás en la mano del Señor, tu nombre está ahí. Y por lo tanto, si no sabes cuál es el camino que vas a tomar en la vida, hoy, ve al Santísimo, ve a pedir una dirección espiritual. Nunca es tarde, pero es mejor tomar la decisión correcta y decirle sí al Señor con alegría. Si te quieres casar, adelante, elige a la persona que te va a hacer feliz, y que tú la vas a hacer feliz. Y a los hijos que les vas a dar un ejemplo tuyo. Si quieres ser sacerdote, si quieres ser sacerdote, sé el mejor de los sacerdotes, el que siempre se entregue como San Juan María Vianey, el que diga sí, sí, hasta el final. Si quieres ser una religiosa, sé de las religiosas que marcan la diferencia, que no esté enojada, que no está amargada, que no es geniuda. Si quieres ser una soltera o un soltero, vive tu castidad, vívelo con alegría, pero vívelo con amor. ¿Por qué? Porque tu rostro reflejará a Cristo. Y al ver la sonrisa de Cristo en tu persona, muchos creerán. Estos han sido los tips para esta llamada, para esta vocación. Así como en el circo, así como en las llamadas a la obra de teatro, esta es la tercera llamada. Y comenzamos, porque tienes que descubrir tu vocación. Bienvenidos aquí a la Casa del Seminario, que es el lugar, pero especialmente el tiempo, en el que nosotros, que nos consideramos llamados a la vocación sacerdotal, pasamos un tiempo de formación en la escucha de la Palabra de Dios, en el discernimiento de nuestra persona, y para entregar nuestra vida, de una manera generosa y alegre, en esta vocación sacerdotal. En el Seminario Menor, mientras se cursan los tres años de preparatoria, se pretende ayudar al joven, con la inquietud de la vocación sacerdotal, a llegar a una maduración humana y cristiana. En la etapa del curso introductorio, se da al joven una intensa formación espiritual y humana, para que clarifique, madure y responda a esta opción vocacional, a través de una integración personal y comunitaria. Esta etapa dura un año. En la etapa disipular, que consta de tres años, el Seminarista profundiza su opción por el sacerdocio, mediante la vida en comunidad, fortalece su personalidad humana y cristiana, y desarrolla, mediante el estudio de la filosofía, una conciencia crítica, frente a los pensamientos del mundo. Los estudios del Seminario culminan con la etapa configuradora, que dura cinco años. Se busca que el Seminarista, adquiera los sentimientos y las actitudes, de Cristo buen Pastor. Y a través del estudio de la Teología, profundice en el misterio de Dios, revelado en Jesucristo y transmitido a toda su iglesia. De esta manera, se pretende que el candidato al sacerdocio sea apto para servir en toda la iglesia de Zacatecas. Ahora pasamos a la sección de avisos y saludos de Sembradores de Fe. Primero que nada, te quiero hacer una invitación muy especial, porque se acerca el gran viaje de tus sueños, el viaje a conocer Tierra Santa. Y te quiero decir, que nos quedan muy poquitos días, para que puedas enviar tu carta, aquí a las instalaciones de Grupo B15. Así que, te pido que te inspires, que le pidas la sabiduría al Espíritu Santo, para que puedas realizar una bonita carta, mencionando, por qué sería el viaje de tu vida, conocer Nazaret, Belén, el Monte Tabor, el Monte de las Bienaventuranzas, el Mar de Tiberiades, todos estos lugares tan maravillosos. Yo te pido que no me dejes sola, porque yo también voy a este viaje. Entonces, del 1 al 9 de septiembre de este año, acompáñanos, vamos mucha gente, que de corazón, queremos que este viaje, sea el viaje que parta nuestra historia, en el antiguo, y en el nuevo. En aquella persona diferente, porque viajar a esos lugares tan majestuosos, y tan llenos de significado, ha de ser algo maravilloso. Todavía lo veo como un sueño, pero no quiero, que deje de ser una realidad. Por eso te invito, a que hagas tu carta, porque gracias a Grupo B15, y a Peregrinaciones.mx, este viaje puede ser para ti. Si tú quieres participar con tu carta, pues sabes que tienes hasta el día 29 de abril del 2018, para mandar tu carta, ya sea de manera personal, al área de recepción, con Yuli, o de igual manera, que la envíes a Paseo del Mineral, número 748 Sur, de la colonia Venustiano Carranza, de aquí, de Fresnillo Zacatecas. Envía tu carta, y recuerda, que va a ser una experiencia maravillosa. Iremos acompañados, como director espiritual, del Padre Miguel Joaquín Corona, y de Meche Covarrubias, como tour conductor, y una servidora, Carla Garay, estará también en este viaje. No nos dejes solos, por favor, acompáñanos a Tierra Santa, y recuerda, que si no quieres participar con tu carta, puedes hacerlo también, poniéndote en contacto, con la representante de peregrinaciones, Gaby Martínez, te proporciono su número, 492-117-4196. Márcale a Gaby, ponte en contacto, y sobre todo, date la oportunidad, de hacer el viaje de tu vida, el viaje de tus sueños. Esto es por un lado. Por otra parte, deseo mandar un saludo muy especial, a la maestra Mariana Oropesa, y a su pequeñita mía, que siempre están viendo atentas el programa, los jueves y las repeticiones. A Alex Ábalos Loera, que está siempre elaborando, de manera muy activa y elegante, en la avenida Hidalgo de esta ciudad, por su cumpleaños, y un saludo también a toda su familia. Piden una oración muy especial, por Erika Gracia, en concreto por su mami, que tiene poco de haber fallecido, y que piden una oración, para pedir por su pronta resignación, en toda su familia. A licenciado Jara, y a toda la familia Jara Salas, al licenciado Briones, muy activo siempre, en la parroquia de la purificación, en las actividades, al halo de la panadería de la calle Sulfato, a la señorita Cecia Argandoña, y a toda su familia, y un saludo muy especial, a la señora Gloria Favela, de San Francisco de Asís, porque fue su cumpleaños, pero también cumplió años de matrimonio, y hablando de las vocaciones, déjenme les platico, que la señora Gloria Favela, siempre participa, en el Viacrucis, en las lecturas, y me da mucho gusto, que en matrimonios, haya tantos frutos tan bonitos, como en cada una de nuestras parroquias, a todos ellos, pues felicidades, que Dios los bendiga, a quienes cumplieron años, si alguien, tuvo alguna pérdida, de algún familiar, nos unimos, encarecidamente, y estarán en nuestras oraciones, para pedir por, sus fieles difuntos, y por qué no también, por ellos, porque sabemos, que los duelos, y las pérdidas, son situaciones, muy difíciles, en la vida de los hombres, y mujeres, que habitamos, esta tierra, estos son los avisos, y saludos, de Sembradores de Fe, y pues te agradecemos siempre, que sea, tu preferencia, en todos los jueves, de Sembradores, porque gracias a Grupo B15, pues es que, hasta tu hogar, hasta la comodidad, de tu oficina, de tu espacio, gracias a las apps, y aplicaciones que hay, pues puede llegar, este mensaje, a ti, te recuerdo, nosotros solamente, somos unos heraldos, unos instrumentos, del Señor, agradezco mucho, a todos los que estuvieron, con nosotros, en el programa, fue un programa especial, porque tú eres nuestro consentido, eres nuestro preferido, de Dios, y de la Virgen María, por eso decidimos, elegir este espacio, este recinto, sagrado, para ti, agradezco mucho, a Julio, porque siempre, Julio Castañón, está con nosotros, apoyándonos, que Dios lo bendiga, y le mando un saludo, muy especial, a su mamá, a una señora, bien conocida, y muy bonita, muy tierna, que todo fresnijo, todo zacateca, la conoce, y ella, pues siempre está al pendiente, de su hijo, y le agradecemos mucho, que de su matrimonio, haya salido un joven, tan listo, tan inteligente, y sobre todo, tan entregado, en esta gran labor, y me refiero, a Julio César Castañón, Gracia, que siempre está aquí, y a quien le tengo, pues un cariño, muy bonito, así que, Julio Dios te pague, y pues una servidora, Carla Garay, les agradece mucho, su preferencia, y pues como dicen, en África, como dicen, dijo el señor obispo, mungu aguabariki, es decir, que Dios los bendiga, y los esperamos, el próximo jueves, en una edición más de, Sembradores de Fe, hasta la próxima, y continúe, con la programación, de Grupo B15. Pues mi alma hoy se dio, y que has llamado, por mi nombre, y has dicho, que no te amas, pues de mis días, tú eres escritor, y si no me siento capaz, solo es cosa de confiar, y dejarte actuar, tú me vas a reparar, pues mis planes traicioné, al casarme por los tuyos, y buscando mi camino, me ofrayé en los mares, de tu amor, eres mi única verdad, mi vida quiero entregar, y te puedo escuchar, y te puedo escuchar, preguntas dónde estás.